Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! ...la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. ¡No! Mariela Sánchez en estos momentos se está volviendo de México. ¡No! Vuelve el perro arrepentido. ...lo que se vio en la jornada de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por Dios. Pero no duraron. ¿Qué pasó con el perro? Pero no duraron ni el verano. Y los seis meses, te habían dicho. Verónica es malísima. Tiene nada que ver Verónica. Sí, dudo. Y no es que va a tener que ver Verónica. Lo único que falta es que le den la culpa a la pobre madre ahora. Contame qué sucedió, adelantame algo. Lo hablan de que... Me cuentan que nada que ver Cristian Castro, que conocimos acá en Carlos Paz, en Córdoba, con el Cristian Castro allá en México. El México se transformó en Luis Miguel. Yo cuando lo vi, ya que andaba mucho vestido de Gucci, ya cuando lo vi que andaba enterito de Gucci, ya para mí era distinto. Igual te voy a preguntar porque estuve leyendo algunas cosas, alguna información, que la verdad que la quería chequear con vos, Pablito, porque no sé si será cierto o no, pero lo vinculan con una persona, una mujer trans. Dicen los medios que no sé por qué. Con claridad. Agregan, entendés, de mujer trans. Pero, ¿sabes qué? Es cierto, esa información no es cierta. Ese fue mi primer motivo por el cual empecé a averiguar la jornada de ayer. No lo saben. Me dicen que... Ayer cuando empiezo a hablar sobre esa posible relación, me dicen, se rompió la relación. A tal punto que Mariela se está volviendo de México y agradecemos, me contaban familiares de ella, que por suerte se fue con dos amigas más que pudieron ayudarla y auxiliarla en situaciones realmente complicadas. Espero que en algún momento Mariela, si lo quiere contar, lo contara. Es cierto que ella salió medio... Pero se encontró con otro Cristian Castro. Huyendo del departamento que compartía con él, tuvo que escapar. Más o menos de esa manera. Y por eso me decían que gracias que estaban estas dos chicas con él. Con ella, perdón, acompañándola. Porque la verdad, hubiera sido otra de las situaciones que vivió.